Hola que tal amigos El dia de hoy me llego un paquete de Amazon Es el Power Bank De Adata Vamos a desmadrarlo Ahorita Vamos a ver si llego todo bien Pinche caja hija de puta Como que le ponen cinta con hilos No se que pedo A ver, ahi esta Cinta con hilos Este medio wey No traje mis navajas chingonas Vean ese pinche hilo Pero lo bueno que esta bien sellada Voy a moverte a la camara A ver ya Vamos a darle la vuelta aqui Mucho madre de burbuja Y vean nada mas Old Spy is VIP Para los hombres Los verdaderos hombres Y aqui esta lo chido Es el Adata Power Bank Aqui lo pueden ver Ahi viene el numero de serie Y pues esperemos que nos salga buena esta madre Vamos a hacer el opening Amigos Tengo mis manos en la data Vamos a abrirlo De ya A ver Tiene aqui unas cintitas Mucho cuidado Porque Si no me funciona Lo voy a regresar Se lo compre de Amazon Es como de 10 mil miliamperios La diferencia de este A otros Que trae un display LED Que te va diciendo El porcentaje de carga Que no los había visto Entonces este es un modelo reciente De la version Adata Power Bank Les pondre el link en la descripcion Esta un poco pesado la verdad Como que si esta algo monstruoso Vean Este es el Galaxy J7 Y vean Esta del mismo vuelo de esa madre Esta Medio Si 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 te descuentas Y te avienta una pinche Como una piedra Se siente A ver Vamos a ver Pinche cablecito La verdad El cablecito Esta muy muy pitero Vean Pinche cablecito cagado No es la gran cosa Se supone que debe de tener carga Tiene dos puertos USB Para cargar dos celulares O dos dispositivos Al mismo tiempo Deja que enfoque esta mamada Ahí dice Input 1 Input 2 Creo que Pues básicamente No tiene chiste Aquí se va a cargar De esta parte Es el micro USB Universal Y pues nada más Es todo Vamos a darle a encender Se ve un poco raspado Si pueden ver No se si Sea normal Bueno Vamos a encenderlo A ver Esta mamada Me esta indicando 44% de carga Muy raro Será que ya esta usado Quien sabe Vamos a enchufar Esta mamada Vamos a enchufar aquí En el input 1 Vamos a Voy a bajar tantito la cama Voy a bajar esto 44% Y colocar el J7 Con Enchufándose A la verga A ver Parece que si esta agarrando carga Si 72% Vamos a ver si empieza a cargar Este celular Pues ya esta dando las ultimas Como pueden ver Se glitche un poco Eso no tiene nada que ver Con el power bank Y pues este es el power bank Adapter Vamos a darle unos segundos A ver si agarra carga Tal vez pausé tantito el video A ver amigos Pausé tantito el video Pueden ver aquí Que bajó Un porcentaje de carga 43% Indica Vamos a ver Si agarro carga Esta madre Si mira Esta agarrando carga Ya lleva 74% Que quiere decir Que si funciona No se porque llegan descargados O no vienen tan cargados Los power banks Pero les recomiendo Que lo utilicen Cuando este recién Nuevo Esperen a que se descargue todo Hasta que llegue en cero Y ya no prenda Y ponerlo a cargar Completamente Hasta el 100% Para que funcione bien La batería Y pues nada más Espero que a ustedes Les haya funcionado Y les sirva este consejo Pondré el link En la descripción Lo compré de Amazon Me costó aproximadamente 300 pesos Puede variar el precio Dependiendo del dólar Y pues es un nuevo Power bank Y pues está macizo Esta madre No lo vayan a tirar Porque si no Se les va a quebrar Y van a llorar Pues nada más Espero que les haya gustado Este unboxing Del power bank P125-00D Que dice que es De buena capacidad Y pues ya Con su LED Eso es lo curioso Y lo diferente A los otros power banks Adiós Toh You You